hola amigos de modo deporte así sería el 11 titular que mandaría juan jose rivera ante la universidad católica por la ida de los octavos de final copa chile 2022 con ahumada en el arco fernández labrín torres y cereceda en la primera línea en el medio campo arrancaría bozo enríquez y sepúlveda y en el ataque estaría riveros estigarribia y aedo por su lado el equipo del técnico ariel holland comenzaría con pérez en el arco islam puero cajelmacher y parod conformarían la línea defensiva en el medio campo estaría gonzález ahued y pinares y en el ataque tendríamos a fuente salida san pedri y montes cabe resaltar que este partido se jugará el 16 de agosto a las 6 de la tarde hora de chile si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo